La gratitud se vuelve oración, cuando miras al cielo y te das cuenta que todo es un regalo de la misericordia de Dios. Gracias Padre Cristian por acompañarnos y guiarnos espiritualmente durante todo este tiempo. Dios lo acompañe en su nueva misión. En este 2022 espera más y mejor contenido en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. El Padre Jaime Alberto Pérez Villegas, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, biblista del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, conferencista internacional, predicador de la renovación católica carismática de habla hispana, será quien junto con diferentes sacerdotes de la Arquidiócesis, nos mostrarán el camino para fortalecer el alma y caminar en este 2022 de la mano de Dios. Canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales, suscríbete. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 6 de los versículos 7 a 13. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no lo recibe ni los escucha, al marcharse, sacúdense el polvo de los pies para probar su culpa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús nos insiste una vez más. Somos evangelizadores. Debemos ir. Como dice bellamente el Papa Francisco, debemos callejear la fe. Que tienes un paseo, hazlo. Un viaje maravilloso. Que te toca estar en casa, pues vas a estarlo. Pero lo importante es que estés donde estés, haga lo que hagas, estés siempre dando el Evangelio y la buena nueva de Jesús. Estés anunciando la maravilla del amor de Dios. Que estés cada día dando a torrentes el amor misericordioso de Dios. Que entonces, como Jesús lo indica en el Evangelio, vayamos a dar el Evangelio por doquier, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.